Y vea usted, nos llega a nuestra sala de redacción el siguiente video desde la zona 1 de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, donde claramente se puede visualizar que un delincuente entra a una joyería, pregunta los precios y minutos más tarde regresa para robar las piezas de esta joyería. Los vecinos, por supuesto, cansados de la delincuencia, hacen esta denuncia para que las autoridades busquen a este delincuente acusado de robar varias piezas de esta joyería, Diana. Así es, Michelle, y queremos que le ponga mucha atención a las imágenes que han llegado hasta nuestra sala de redacción. Así que evidencia la que se ha tomado a través de estas cámaras de videovigilancia. Usted dirá, bueno, aquí no hay nada extraño, no pasa nada, el hombre llegó y se retiró. Pero hay que observar detalle a detalle porque el hombre regresa, observe usted, no le pierda de vista a lo que ha captado las cámaras de videovigilancia. Según el reporte, esto ha sucedido en San Pedro, Zacatepec, San Marcos. De hecho, ayer también le estábamos presentando una situación similar. Aquí regresa el hombre, observe usted, ya preguntó, ya tiene la información que tenía, ya incluso vio las joyas que le apetecían robar. Ahí está, está controlando que la encargada pues ingresó al resto del negocio, probablemente hacer trabajos administrativos y así de fácil, ya que estudió el área, ya que tiene conocimiento del espacio, él ingresa a robarse lo que quería. Observe usted, va de nuevo, aquí el hombre ha ingresado a preguntar, la dama que trabaja como dependiente, pues al final de cuentas está haciendo su trabajo, le da toda la información, coloca el producto en su lugar y se retira, como le menciono, probablemente hacer otro tipo de actividades en el interior del negocio. El hombre la tiene vigilada muy, pero muy bien. Regresa, se percata que efectivamente no hay nadie cerca, vuelve a tomar la iniciativa como quien dice a preguntar, pero no, ahora ya no llega a preguntar, ahora llega a lo que tenía pensado desde un inicio. Tiene toda la información que necesitaba, ingresa las manos detrás del mostrador y así se roba todo lo que pudo. Increíble, pero cierto, a plena luz del día, todo quedó grabado en las cámaras de videovigilancia. Michelle, y ayer justamente también estábamos reportando una situación que había ocurrido en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, en donde, por supuesto, las cámaras de videovigilancia captaron segundo a segundo y ahora serán evidencia clave para el proceso de investigación que se seguirá para ubicar a este sujeto. Así es, Diana, y de acuerdo a lo que tú comentas, el proceso de investigación, pues acá el hombre se puede visualizar que viste un suéter rojo, un pantalón de lona, también llevaba una mascarilla y una maleta en el brazo izquierdo. También vale la pena destacar que aunque se llevó algunas piezas, afortunadamente la persona encargada que estaba en ese mostrador, pues no estaba en ese momento, porque no sabemos si esta persona, si este delincuente llevaba pues algún tipo de arma blanca, algún arma que pudiera pues utilizar precisamente en ese momento. Afortunadamente, solo se mencionan pues estas pérdidas materiales y ya las autoridades realizan todas las gestiones correspondientes e investigación para dar con el delincuente. Ahí tiene usted las imágenes captadas entonces durante las últimas horas en San Pedro, Zacatepec y San Marcos. Ahora bien, lo importante es no solo viralizar el video a través de las redes sociales, lo importante es que si usted logra identificar a este sujeto, llame de inmediato a la Policía Nacional Civil marcando al 110 y realice la denuncia correspondiente y se logre detenerlo. Así que mucha atención también cuando usted compre joyas de dudosa procedencia quizá fueron el producto de Umbro. y y y Gracias por ver el video.